A través de pelearla todos los días, de ser obreros de la comunicación. Y nunca renegamos ni del barrio, él ni de Mendoza yo, de la humildad con que vivíamos ni la humildad con que vivía él. Digo, me parece que eso nos une y nos hace ser amigos. Yo estoy muy orgulloso de amigo Jorge, porque es un tipo que siempre me ha cuidado, me ha protegido, tiene códigos y obviamente yo también con él. Es una muy buena persona, muy buena gente, por gestos que siempre tiene con la gente que él quiere. Y como profesional, como compañero de trabajo, era excepcional, nos divertimos mucho. Siempre en Polémica me divertí, pero creo que el elenco donde más me divertí fue donde estaba Jorge. Teníamos el mismo tipo de creatividad, el mismo tipo de humor, y me hacía reír mucho y yo lo hacía reír mucho a él. Nos llevamos muy bien como compañero de trabajo. Fue cambiando, fue creciendo y hoy sí es un showman. La entrada de Jorge al programa en América es una entrada de un showman a la tarde. Y me parece que lo hace muy bien, que se divierte, que empezó a divertirse con lo que hace. Y me parece que el gran desafío fue cambiar de estilo cuando fue conductor de Gran Hermano, que también lo hizo muy bien. Me parece que está trabajando demasiado, pero también es cierto que debe estar aprovechando un momento increíble que tiene en su profesión y no está mal que lo haga. Si yo tuviese que aconsejarlo, le diría que trabaje menos, y que esté más con las chiquitas, alasqueadoras, y con Silvia, y con amigos. De hecho, yo no como con él hace mucho porque no tiene tiempo. Yo tengo poco y él tiene menos que yo. Fue un neurótico obsesivo, entonces empezó a fumar habanos y va a terminar mal porque se fuma habanos caros, debo reconocerlo. Y ahora se le dio por ser estudioso al vino y está tomando mucho. Debo decir que está tomando mucho, bueno, caro, pero está tomando mucho. Y no con vida, que es lo peor, se lo toma solo. Y tomar solo es de alcohólico. Sabes que te quiero mucho, parás de trabajar hermano, y Lolo te va a llamar después para darte la dirección donde tenés que mandarme la caja de vino, esa que me prometiste hace un año y atrás y nunca llegó. Me mudé, así que no la mandes a la otra casa. Ahora Lolo te llama y te dice dónde carajo la manda. Ya brandote, te quiero, un beso grande. Es amigo negro, ¿eh? Sí, es amigo. Se nota, ¿viste? Como te habla de otro lugar, te habla... Sí, hoy por ejemplo, nos tocó profesionalmente estar al mismo horario y es inalcanzable el negro el radio. Marcó historia. Es la rea de los últimos años. Absolutamente, cambió el estilo de hacer radio y se merece, le dio a Martín Fierro tarde por la estupidez de Aftra, inmerecido, nada que para castigarlo. Fue eternado como seis años seguido. Y nunca se lo daban y finalmente se lo dio y se lo merece, se merece más. Siempre que necesite una mano el tipo me lo extiende, ama a mis hijas y ya con eso... Te compró. Te pago, olvidate. Che, Jorge, escuchame, ahora tengo el primer regalo de la noche. ¿Cómo se dice? Que entraste al mundo, hablábamos con Silvio, al mundo del vino y al mundo de los puros, de los habanos. De los puros se me hace como 15 años. Sí. Y de los vinos nada, dos años y pico. Ajá, sí. De casualidad, absolutamente. A mí no me gustaba el vino. Es increíble, ¿no? Me contás que es un mundo, tenés una cava en tu casa... Una cava, sí. ...y no podés parar. O sea, disfrutás con tu mujer, se sientan y te toman un vino. Y con amigos. El negro dice eso y tiene razón, le tengo que mandar. Pero a mis amigos les abro buenos vinos. Me encanta compartir con mis amigos. Cuando viene mi cuñado Chispa, que me divierte mucho, con Raquel, que es mi cuñada, y la verdad los quiero mucho, y se sientan y les salen unos vinos Chispa que te salen los ojitos para afuera. O viene Lito Gras, que es amigo y también le gusta, y está descubriendo el vino conmigo. Y la verdad, yo lo disfruto mucho. Tengo el primer regalo de la noche, elegido entre varios. Vení, acercate por favor. Despacito, venido por acá. Vamos a descubrirla. Tenemos el living de animales sueltos todas las noches. ¿Te la descubro yo o la descubre él? La descubro yo. Descubrí vos porque es el que hay abajo, se se rompe, se cae. Yo tampoco lo he visto, porque estuvieron armando esto durante bastante tiempo. Esto es para vos. Ah, bueno. Es una cava para 24, una heredita para 24. Mirá lo que es. Esto va al camarín, ¿eh? En serio, va al camarín, es un camarín bárbaro. ¿Nos podés contar, a los que no entendemos nada, qué es esto? Esto es un cellar, esto es un cellar donde tenés que mantener los vinos horizontales y 18 grados la temperatura ideal. Es como una heredita, pero especial para vinos. Esto va a ir a tu camarín. Esto va a mi camarín. Esto va a ir a tu camarín. Sí, ese tenemos en casa. La tomé yo antes de entrar al programa. Contame esto. Estos son habanos. Ya los voy a abrir. Sí. Romero y Julieta, ¿no? Ah, Arturo Fuentes. Ah, bueno. Estos son dominicanos. Son, para mí, los únicos buenos dominicanos que hay. O sea, hasta ahora la venimos pegando. Muy bien, Arturo Fuentes, muy bien. Estos. A ver, estos. A ver si hay ahí. Coiba, muy bien. Me encantan. Bueno, son mis habanos, los Coiba. Bien. Me encantan. ¿Y esto es para...? Estos son todos para destapar el vino, el cortagotas, este es para sacarle el plomo. Y esto es para taparlo. Aunque ahora se usa otro, que le sacas el aire y todo. Yo soy muy obsesivo. ¿Y esto, Jorge? Esto es un decanter. Mucha gente tomando esto. Esto es un decanter. ¿Por qué se pone el vino adentro? Para que se abra. Vos lo pones acá, lo dejas y que se abra. Ahora, por lo general se hace con algunos vinos jóvenes para que se abra más rápido. O con algunos vinos muy antiguos, como para que se asienten. Pero es una paquetería, es lindo. Esto a mí me pasa cuando tengo un buen vino y espero a mis amigos. Por ahí tengo dos o tres de estos y los dejo. Che, voy a entrar, me convenciste. Creo que a ver si falta esto. Ah, para ver. A ver qué hay acá, fíjate. Yo no tengo ni idea acá. Silvia se ríe. Es un regalo. Sé lo que prepararon el programa los chicos, Silvia, tu gente, Juan Cruz, la producción. Uy, el corto. Mirá lo que es este corto, no es una paquetería. Este es un corto, no. Es una guillotita. Los mafiosos usan para cortar el dedo. La chacusa. Exactamente. No, esto es una belleza. Además, mirá qué fino. Ah, bueno. Che, gracias, de verdad. Todo, la verdad es una belleza esto. Oh, esto es tuyo. No, esto también. Yo miraba acá arriba. No, esto es todo tuyo, papá. Yo decía, qué bueno es esto. Esto es todo tuyo. No, gracias. Esto es todo tuyo. No, gracias. Este saludo, este agradecimiento para toda la producción porque la verdad que han pensado los chicos. No sabían qué regalar. Es muy difícil regalar. No, pero esto es lo mejor que me puedo regalar. Lo mejor que me puedo regalar porque lo disfruto, verdad. Disfruto los sabanos. Es un momento de reflexión para mí. A mi mujer no le gusta, pero lo aguanta. Sentate porque siguen amigos. Mientras tanto, mientras te acomodás, largamos este pay de un nuevo amigo. Mirá. Gracias. Él arranca en el diario Popular, después empieza a trabajar en el diario La Razón. Y me llama un periodista que yo quiero mucho y respeto, un gran amigo, Daniel Aller. Y me llama y me pide por un pibe que escribía muy bien, un periodista de espectáculo. Y ese pibe, ese muchacho, ese periodista era Jorge Rial. Jodíamos todo el tiempo. Nunca hablábamos en serio. Hablábamos en serio, pero era en joda siempre. Lo veo ahora en algunos casos más seriote, más circunspectos en sus responsabilidades laborales, familiares, yo siempre digo, no pierdas la alegría en lo que es la vida, en lo que debe ser tu trabajo. Que muchas veces las presiones, el estrés te lleva a cambiar, digamos, el espíritu que uno lleva en el niño que siempre se va adentro, ¿no? Jorge como persona es un... Yo le digo, es como un ser un poco autista, ¿no? Tiene fobia urbana, le digo yo, ¿no? Como que le raja todo lo que es multitud, bullicio, candombe. Un tipo tan maravilloso como jodido. Porque si vos no le conocés los tiempos, los tics, tipo malhumorado en algunos momentos, cuando está de malhumor yo sé que no hay que hablarle, que no hay que joderlo. Un tipo inteligentísimo y lo que no sé si mucha gente sabe, un tipo muy leído y muy culto. Y yo siempre le marqué que él tenía un criterio de autodestrucción. Que era un gran formador de éxitos y de cosas que, reconocidas por el público, por la gente, que no solo que los creaba, sino que los desarrollaba, los consagraba, los consolidaba y después los destruía. Por ejemplo, con Telefe, que íbamos a las 5 de la tarde, el promedio del año fue casi 11 puntos todas las tardes. Y nos fuimos, nos tuvimos que ir, porque entre otras cosas habíamos tenido algunos inconvenientes en aquella época con Susana Jiménez. Y después nos fuimos para Canal 9, donde también nos tuvimos que ir. Y él se quedó casi un año y medio, dos años sin hacer pantalla, sin hacer televisión. Y él casi me obligó, casi me obligó, porque hasta me amenazó a que me fuera al Canal 13 para ir a Canal 2. Dije, pero yo no me voy por una promesa de menos de 10 años. Dice, bueno, yo te lo prometo. Y yo dije, este está loco. Cuando fui, se lo dije a mi mujer y a mi viejo, me querían cagar a trompar. Dice, este pibe está loco. Dice, este, está bien que se haga amigos, pero no es para tanto, está arriesgando el futuro de una familia. Dice, Jorge me dio la derecha para poder tener autoridad en mi casa y en mi familia. Dice, ustedes no hablen, porque yo tomé la decisión de cambiar de canal. En realidad no la tomé un carajo, la tomó real. Él me enseñó a todo el mundo la televisión como nada. Me ayudó a entender que el periodismo es un hecho comercial. Si vos no vendés diarios o no haces rating, no funciona la rueda del negocio. Bueno, Jorge, Silvia, ¿qué les voy a decir más de lo que ya nos dijimos, de todo lo que hemos compartido los años? De alegrías, también de angustias, de momentos felices y de momentos no tan felices. Hoy tienen la felicidad de haber integrado una familia, que es la envidia a lo mejor de muchos que no la tienen. Ustedes están sanos, están lindos, están interesados. Gracias.